¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar más esmaltes de China Glaze, pero de la colección Hologlam, ¿vale? Es una colección entera de esmaltes holográficos, que sabéis que me encantan y os voy a enseñar los colores. Todavía no he estrenado ninguno de ellos, pero sí que los he hecho todos los swatches, que lo podéis ver aquí, que son magníficos. Y os voy a enseñar los colores que hay. De todas formas, os digo que en el blog tenéis las fotos de todos los esmaltes para que veáis todo lo que es el prisma holográfico que forman estos esmaltes, ¿vale? Que son para mí de lo más especial. Y sabéis que me encanta, ya tenía esmaltes holográficos de otras firmas, pero con estos creo que estoy, vamos, completa de por vida con colores holográficos. Os voy a empezar enseñando el tono Strap on your Moon Boots, que es este de aquí. Vale, lo tenéis por ahí. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero bueno, os voy a enseñar el swatch el primero, que es este de aquí. Yo creo que si lo muevo así lo veis bien, ahí podéis ver el prisma. Es un color azul súper bonito, es un azul grisáceo y precioso. No os voy a decir muchas cosas porque yo creo que todo este video se va a resumir en precioso, increíble, magnífico, fantástico. Entonces mejor os enseño los colores y igual podéis pasaros por el blog para tenerlos de recuerdo, ¿vale? El otro color que os voy a enseñar es el Scythe Fly By. Lo de Chenaglis me hacen una gracia con los nombres que ponen a sus esmaltes. Creo que lo hacen a posta y todo. Es este de aquí, es otro azulito, un poquito más claro. A lo mejor ahí en el bote sí que podéis ver el efecto que tienen los esmaltes. Y el color es este, es un azul más claro. En los colores más claros se ve mejor el tema del prisma holográfico de los esmaltes. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es así como queda en la uña, ¿vale? Es precioso. El siguiente color que os voy a enseñar lo llevo yo a las uñas de los pies. Pero no os lo voy a enseñar mis pies porque nadie me ha hecho tanto daño para que os haga eso. Es el color Infra Red, que no es realmente un rojo, es un rosa. Pero bueno, es este de aquí. Os enseño el nombre para que lo veáis. Y queda tal que así. Es un rosa súper, súper, súper bonito. En cuanto lo he visto, he dicho, tengo que hacerme algo con él. Y ya me lo he puesto en los pies y ahí, sí, precioso es. Aunque no se ve mucho, como está muy lejos, no le da la luz, no se ve mucho el prisma, solo se ve el color rosa. Pero estoy deseando ponérmelo en las uñas para que lo veáis. Voy a quitar la mano y voy a ponerla porque dependiendo de cómo le dé la luz, creo que lo veis mejor, ¿vale? El siguiente color que os voy a enseñar es el... Oh, oh, los he mezclado. Ah, la. El Cosmic Dust, que es como un plateado. Os voy a enseñar así para que veáis ahí. Es el color plateado de los holográficos. Os enseño el nombre. ¿Vale? Mira, así queda hasta mejor para que lo veáis. Y es así como queda. El siguiente color que os voy a enseñar es el Hot... No, Not in this Galaxy. Lo pongo aquí. Me estoy liando porque esto es más complicado que las ruedecillas, pero bueno. Ahí lo veis. Ahí. Y es un rosa también. Yo lo veo un poquito más... Más frío. Es un rosa un poquito más frío. Y también queda súper bonito. Ahí lo veis. El otro color que os voy a enseñar es como un lila. Es el Get Out a My Space. Os enseño así para que veáis. Que es como un lila también con un fondo más frío. Es más frío. Se ve como un poquito plateado también. Y queda súper bonito. Luego, el siguiente color que os voy a enseñar es When Stars Collide. Que es este de aquí. Es un moradito más oscurito. Y queda así. El siguiente de la lista es otro rosita que se llama Astro Hot. Que es este de aquí. Vale. Ahí lo veis. En el blog creo que se va a ver muchísimo mejor las fotos. ¿Vale? En las fotos se ve muchísimo mejor porque en cuanto le da la luz, sabéis que hace falta para que esos esmaltes sean más especiales. Hace falta que les de la luz, ¿vale? Para que pueda formarse el prisma holográfico. Entonces, en cuanto le ponga el flash encima va a quedar increíble. Y ya os podéis hacer una idea mejor de cómo son los colores, ¿vale? El siguiente que os voy a enseñar es el Don't Be A Lunatic. Que también es en azul. Creo que ese es de mis favoritos, el azul este. Porque yo lo veo un poco sirena, no sé. No tenía ningún color parecido. Y me parece súper especial. O el siguiente que os voy a enseñar es el Take A Track. Que es este de aquí. Que también es otro azul. Que queda precioso. Quedan todos preciosos. Estoy enamorada de mis esmaltes nuevos. El siguiente que os voy a enseñar es un gris. Es el Galactic Grey. ¿Qué es este de aquí? Yo también lo veo en fondo lila. Ah, este gris lo veo un poco moradito. Como un graffiti, no sé. Lo veo... No es un gris del todo. ¿Vale? Ahí podéis ver. Y ya el último que os voy a enseñar es el Oh My God A UFO. Es un objeto... ¿Qué es un UFO? Un objeto volador no identificado o algo así. No lo sé. No me acuerdo bien. Pero bueno, es este. Es como un mostaza, un verde... Es un verde oliva más bien. Ahí... ¿Lo veis? Y bueno, comentaros. Para hacer los swatches solo he aplicado una capita de cada uno de ellos. ¿Vale? No, dos capitas. Miento. Dos capitas de cada uno de ellos. Con una se veía bien pero no se veía tan cubierto. Entonces le he vuelto a dar por encima. Me daba miedo porque tengo algún esmalt holográfico que tienes que darle solo una vez porque si le das una segunda ya quita lo que es la continuación del prisma. Entonces le di una vez, algunos me parecieron que no cubrían bien del todo, los más claritos, por ejemplo, el azulito este. Entonces le volví a dar y no pasó eso, ¿vale? Se quedó lisito. No se veía totalmente liso, no se veía cortes de... No se veía feo, ¿vale? Se veía bien el prisma perfecto. Así que de eso llevan dos de cada una. Dos capitas cada color. Ahí tenéis todos para que lo veáis. Y igual os lo digo que en el blog tenéis las fotos para que lo veáis bien, todos los nombres y eso. Y ya lo iréis viendo también igual que con la colección del circo del sol. Ya iréis viendo también entradas en el blog donde os enseño los colores y donde podéis ir viéndolos con más detalle, ¿vale? Así que es eso. Espero que os haya gustado el vídeo, que me digáis cuáles son vuestros colores favoritos, porque yo ya os dije cuáles son los míos. Pasadlos por el blog para ver las fotos. Y como os he comentado podéis encontrar esos desmaltes en la web Maquillaya, que tenéis aquí debajo en la carta de información y enlace. Así que nada, un besito muy muy fuerte a todos, gracias por verme y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!